Previo a las elecciones generales del 5 de mayo de 2019, hay muchos aspectos que cambiaron luego de las reformas electorales aprobadas en la Asamblea Nacional. Uno de los principales cambios fue la delimitación de los periodos de campañas políticas, así como el tope en propaganda electoral. Los medios de comunicación son esos entes que deben conocer a cabalidad las reformas establecidas. Next Noticias recibió un seminario sobre este tema, presidido por el magistrado Eduardo Valdés Escoferi. Estamos tomándonos el tiempo necesario para recorrer todos los medios de comunicación, estamos incluso teniendo almuerzos con algunos comunicadores para que todas las dudas que tengan sobre esta reforma tan compleja sean aclaradas. Así que el entusiasmo y el recibimiento ha sido muy positivo de parte de todos, lo que demuestra es la responsabilidad de ustedes los medios de informarse adecuadamente al momento que va a ser la cobertura de una noticia. Debido a la amplitud de los conceptos, es necesario conocer qué actividades se encuentran comprendidas en estas reformas. La intención es que los distintos actores del proceso electoral y la sociedad conozcan las situaciones permitidas por ley, así lo expresó Ricardo Francolini, presidente de Compañía Digital de Televisión. Nos hizo muchas aclaraciones, muchas explicaciones de los nuevos cambios en las reglas electorales y que bueno, ya estamos próximos a arrancar el año electoral en donde hay que estar claro qué es lo que se puede y qué es lo que no se puede hacer como medio de comunicación. Así que además, pues yo en mi calidad de aspirante, pues también aclaré muchas dudas y lo importante es eso, que hayan cero dudas para que hayan cero equivocaciones y no haya ningún tipo de inhabilitación ni multas al medio. Así que muy agradecido con el Tribunal Electoral por las aplicaciones que nos dieron. En diciembre de 2019, se instalará nuevamente la Comisión de Reformas Electorales por periodo de un año, para estudiar aspectos que deben permanecer y otros que deben ser cambiados para futuros procesos electorales. Con cámara de Cristian Ceturk, Einar Valdés López, Next Noticias.